Gracias por conectarse una vez más con nosotros, con la revista de medicina y salud pública MSP Latino, con noticias importantes en materia de salud, hoy unas muy importantes para Colombia. Pues hasta abril comenzaría la vacunación contra el COVID-19 en este país, así lo anunció el viceministro de salud Alejandro Moscoso, quien también indicó que organizaciones científicas han criticado mucho al gobierno por el excesivo hermetismo que se ha manejado en las negociaciones con las farmacéuticas y que no se deje participar también expertos y ciudadanía. El gobierno de Iván Duque también se defiende y asegura que las negociaciones no están aún enredadas con las farmacéuticas, incluso dice que hay una fecha tentativa para la aplicación de estas primeras dosis, pero que no sería muy cercana. También el presidente Iván Duque indicó, explicó en las últimas horas a los alcaldes del país el por qué hay tanto hermetismo. El presidente explicó, abro comillas, la razón por la cual no estamos haciendo alarde es porque hasta que no esté cerrada 100% cada negociación, nosotros no la vamos a divulgar porque muchas de esas conversaciones se tranzan a través de acuerdos de confidencialidad, cierro comillas. Así lo indicó el mandatario y hasta ahora se conoce públicamente, es que el gobierno tiene listos casi medio pillón de pesos para comprar 10 millones de dosis de vacunas a la farmacéutica Pfizer, que serían entonces aplicadas a partir de abril. En noticias importantes de otra ciudad de Colombia, en Cali, allí crece la preocupación tras conocerse que tres de sus principales clínicas han reportado una ocupación del 100% en las camas UCI. Según le informó el diario El País de esa ciudad, las instituciones son el Centro Médico Imbanaco, la Fundación Valle de Lili y el Hospital Universitario del Valle, y según el más reciente informe del Ministerio de Salud, se reportó que en la capital del Valle se registraron 891 casos nuevos durante las últimas 24 horas y la ocupación de las camas UCI alcanzó el 68%. Las autoridades están preocupadas porque los casos siguen en aumento y aún el país no ha llegado al pico de la llamada segunda ola de contagios. También en noticias de orden nacional que están relacionadas con el COVID-19, también la Procuraduría General de la Nación de Colombia intervino para solicitar la modulación del fallo que exigía a los viajeros la prueba PCR para ingresar al país. El procurador Fernando Carrillo designó a un procurador judicial para modificar esta decisión que fue emitida el pasado 26 de noviembre por el juez Giovanni Humberto Legro del Jusado 11 Administrativo de Bogotá. Según las autoridades, el objetivo de cambiar este fallo es proponer una solución que sea acorde con las capacidades que tiene el gobierno nacional y que se tengan en cuenta también las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud. También está creciendo la preocupación en este momento en Cali por la ocupación de las camas UCI y esa es precisamente la última de las informaciones que tenemos en materia de salud. Gracias a ustedes por conectarse con nosotros. Recuerden que estas y otras noticias importantes en materia de salud la pueden consultar en la revista Medicina y Salud Pública. Estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Instagram para que se entere de todos los temas en materia de salud. Feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!